Una de las funciones más importantes del Instituto Nacional de Salud, aparte de realizar diagnóstico especializado, es dirigir la red de laboratorios en salud pública a nivel nacional. Nosotros realizamos transferencia tecnológica de las pruebas, en este caso las pruebas moleculares para diagnóstico de COVID-19 y nosotros nos ponemos en contacto con los laboratorios de referencia regional y otros laboratorios que así lo soliciten. La idea es descentralizar en la medida de lo posible el diagnóstico molecular en todas las regiones del país. Para esto nosotros evaluamos estos laboratorios, capacitamos a su personal, hacemos las sugerencias que sean necesarias y luego ellos adoptan esta metodología y la realizan en sus propias regiones para atender a su población. El Instituto Nacional de Salud cuenta desde el año 96 con un sistema nacional de red de laboratorios que tiene a su cargo todos los laboratorios regionales referenciales de las 24 regiones del país. Actualmente son 12 laboratorios los que ha implementado la prueba del diagnóstico de COVID-19. Estos 12 laboratorios han cumplido una serie de requisitos en cuanto a infraestructura, diseño de laboratorios y una evaluación de un panel para ver el desempeño de estas regiones. Y el resto de las regiones todavía se encuentra en proceso de implementación. El INS a nivel de ciertas estrategias ha podido desplazarse a las regiones, a estos laboratorios que todavía se encuentran pendientes. está realizando visitas de constatación y verificación para ver infraestructura y diseños y tenemos una coordinación permanente con ellos, considerando que ellos son parte de nuestra red de laboratorios de hace muchos años. Los laboratorios referenciales regionales se encargan del proceso de diagnósticos, sin embargo son los que recepcionan las muestras que son porque proceden desde los hospitales que han sido designados para atender pacientes COVID. Al recepcionar las muestras se realiza el proceso dentro de estos 12 laboratorios y qué es lo que obtienen ellos. De repente lo tienen la respuesta oportuna que necesitan mucho de nuestros médicos para el manejo de pacientes.